Equipo 2 a Equipo 1, ¿me reciben? Ah, no responden Dale, dale, es un momento Andrew Andrew Papius Atuxa, ¿estáis en posición? Eh, paciencia Eh, no falta nada Rousseff, nos han dado a los más novatos que había Ya te digo Pero bueno, por lo menos De la equipación no nos podemos quejar Tarkov, está en juego Está en juego nuestro salario Ya lo sabes Aquí Equipo 1 para Equipo 2 ¿Me reciben? Le recibimos alto y claro ¿Estáis en posición? Tengo que cambiar la señal, voy La frecuencia ¿En cuál estáis? Eh, cuidado, 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 chicos No disparéis, no disparéis Bueno, vamos avanzando Nosotros tenemos un trecho más largo Vamos avanzando Nosotros tenemos un problemilla Ok, ok Equipo 2, vamos avanzando Vosotros esperad Vosotros esperad A que os indiquemos Que tenemos como un kilómetro Esperaros vosotros Que nos está atacando un lobo No, escúchame Trapullo Escúchame Vamos a avanzar Nosotros Que tenemos un tramo más largo Ok Esperad A que debemos el ok Tiene nocturnas Eh, no me afundieron a nocturnas Ahora, ya, listo Vale, vamos a hacerlo así Yo te cubro Y avanzas hasta el siguiente escondite Sí, pero más adelante Más adelante Tenemos Tenemos mucho tramo todavía Ah, ya sale, ya Equipo 2, ¿cómo vais? Ya estamos Recibo un poco abajo ¿Estáis en posición? Sí Sí Que no salga nadie Por el otro lado del túnel, eh No puede salir nadie De este túnel No, no salga nadie Espero que esto merezca la pena Y nos pasen bien, eh Vamos Y ven, visiones Que a mí no está limpio Por la verdad Veo un tren en el final No tengo visual De De las tiendas De estos todavía Cuando tengamos visual Os avisamos Corre un poco Tarkov Ojo al suelo, eh Puede haber trampas Cepos o cosas Cierto Cuidado, chaval Nosotros estamos Esperados a la pared Vale, vale Tenemos visual Tenemos visual Tenemos visual Espera Nosotros también tenemos visual De acuerdo De acuerdo Tarkov, Tarkov Empezamos Empezamos con el plan de avanzar poco a poco Vale Equipo 2 Equipo 2 Equipo 2 Parece que han hecho una empalizada o algo Ya no son tiendas Y coches Y camiones Tienen algo ahí Tienen muro Tienen muro Tienen muro Tienen muro, eh Vale Aquí también Tienen amurallado Con chatarra Rousseff, avanza Rousseff, avanza Seguimos avanzando No vemos a nadie Vamos a acercarnos Hemos tenido un enojo No inicies ataque No inicies contacto Hasta que estemos No Cuando estéis en posición, Rousseff Avanza Espera, espera Me coloco Avanzar despacio, eh Estos chatarreros tenían Un armamento Automáticas Y movidas, eh Mucho cuidado Avanza Estamos a Como Limpio, claro Adelante Tengo contacto Visual Eh, contacto visual Con un tipo Un tipo Un tipo Está en lo alto De una De una torreta, eh Mucho cuidado Turcock Que alguien hable Entretenedlos Equipo 2 Entretenedlos Que podamos avanzar Son ellos Les hablan ellos Vamos Equipo 2 Entretenedlos Que el de atrás Vaya para adelante Así podemos tirar Las cegadoras Vale Vamos a mantener Contacto con ellos Habladles Habladles Decirles que Que venimos De Namals Corporation Y que tienen que desalojar Pacíficamente Señores 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 Vamos Tu copia Escuchan Solo vengo a hablar Con ustedes Quieren que abandonar El agujero Venimos con una orden De desalojo Caballero Bien, bien, bien 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 Estos no son condiciones Para vivir Además Están actualizando La principal vía De recursos De Namals Corporation Caballero Por favor Por No me falta el respeto Por aquí va a pasar Un tren Dentro de dos días Este cargamento Llegue Este cargamento Por aquí no va a pasar Además Tendrán que ustedes Comover varias toneladas De hacer esta atapia Señores Pero que cojones Han hecho aquí Ustedes parecen castores ¿De dónde No se lo imagina Somos muy trabajadores Sí Y acumuladores Estamos en posición Señores Va Que se ve ahí Señores No se pongan nerviosos Solo Estoy asomado No pasa nada Señores Guarden las armas Cegadoras Cegadoras Cuando nos indiquéis Cegadoras dentro Señores Cegadoras dentro Señores Por favor Señores por favor ¡Buenos en Que emociones De la No he Maldita sea, esto está cerrado totalmente No tengo venas, compañero Me lo paso Bien, gracias, he perdido mucha sangre Tengo visual, tengo visual de uno Estoy dentro, estoy dentro Cúrame, cúrame, cúrame Cuidado, hay trapas Cuidado, médico Me están tirando granadas Me están tirando granadas Larguense de aquí Uno está muerto Señor, abandone la mujer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video